El 11 de julio de 1989, el mundo llegó a los 5.000 millones de habitantes. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas decidió instituir ese día para celebrar a los pobladores del planeta y visibilizar los indicadores de crecimiento y distribución de los seres humanos. De acuerdo al último censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, aplicado en 2015, México tiene 119.500.000 habitantes. Por otra parte, en el estado de Coahuila viven 2.954.915 personas, de las cuales el 50.5% son mujeres y el 49.5% hombres. La población de la entidad representa el 2.5% de todos los mexicanos que habitan en territorio nacional. Además, de acuerdo a la misma información del Inegi, la edad mediana de los coahuilenses es de 27 años. Por otra parte, de acuerdo al Observatorio de la Laguna, el ritmo de crecimiento poblacional de Torreón se detuvo con respecto a otras ciudades del país. En 1950, Torreón tenía 147.233 habitantes, cifra superior a las registradas por Ciudad Juárez, con poco más de 131.000, Saltillo, con 98.598, Aguascalientes, con 118.000, y Querétaro, con 78.000. En 2019, Torreón registra 724.386 habitantes, número inferior al del resto de las ciudades anteriormente citadas. De haber mantenido el mismo ritmo de crecimiento que tenía en 1950, La Perla de la Laguna actualmente tendría 914.000 habitantes, superando a Querétaro, Aguascalientes y Saltillo. Reportó para Meganoticias, Jorge Espejel.